Y que hay de malo con la soledad ¿Quién inventó que es de a dos la vida? ¿Por qué dudar de mi felicidad y hasta de mi sonrisa? Entiendo que otros vivan del amor Pero es que yo me nutro de otras sabias ¿Por qué pensar que oculto algún dolor? ¿O que escondo mi rabia? Crecí como nací Y libre Me gusta estar conmigo Oír lo que me digo No estoy sola Soy sola Soy vagabundo de horas y cafés La lluvia no me anega los domingos Mi tiempo es hoy Y hay tanto por hacer Con mis duendes, amigos ¿Cómo es que impidían esta humilde paz? Me tienen lástima Me tienen lástima O me tienen miedo Supongo Supongo que no encuentro a tierra más Yo amo cuando quiero Yo amo cuando quiero Yo amo cuando quiero Gracias.